hoy vamos a hacer ritmos tenéis que repetir las secuencias que yo haga vale muy bien repetimos bravo ahora un poquito más difícil si no sale no pasa nada porque lo repetimos vale muy bien ahora con piernas acordaros de llevar el la misma velocidad que llevo yo vale este era difícil eh lo repetimos muy bien muy bien y ahora un ritmo muy chulo ya veréis a ver como lo hacéis muy bien seguimos vamos a pasar a las piernas vamos a pasar a las piernas muy bien muy bien vamos más difícil hago dos con esta pierna muy bien muy bien ahora vamos a hacerlo con pasos vamos a pasar a las piernas y que nos quedan con las piernas con optos a ver o sea no es muy chulo tout muy bien ahora muy bien ahora vamos a dar pasos de elefante y volvemos y ahora saltitos de canguro muy bien abrimos un poquito más las piernas y hacemos super difícil vamos a hacerlo despacio las palmas tres palmas tres piernas tres pies y dos saltos una dos y tres muy bien lo repito muy bien chicos pues ahora con los papás o con los tatos podéis seguir haciendo ritmos a ver si os sale algún ritmo chulísimo y me lo enviáis adiós chau chau chau